Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné Yo me pongo a llorar y hoy no sé qué hacer para olvidar Cuando yo recuerdo que una vez me engañó El dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón Hoy yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé donde la abandoné donde la vi llorar y no quise escuchar Cuando yo recuerdo Yo recuerdo que una vez la abandoné Yo me pongo a llorar y hoy no sé qué hacer para olvidar Cuando yo recuerdo que una vez me engañó El dolor me hace ver y no quise llorar y no quise escuchar Yo recuerdo Yo recuerdo Yo recuerdo y no quise